Si te pierdo, no sé Si te haré, tal vez llorar por ti Si supieras que estás en mí Haciéndome tan feliz Porque has sido tú quien dejó en mi piel Ansias de placer, el dolor de amar Quédate, apodérate Toma este ser, mi amor Todo lo que yo pretendo es saber nada más de ti Que no existe nadie solo tú y yo Todo lo que yo pretendo es saber que estoy en ti Quiero haber motivo algún que me pueda separar de ti Si te pierdo, no será morir No entenderé por qué Si supieras que ya no sé Quien fui ayer sin mí Porque has sido tú quien dejó en mi piel Ansias de placer, el dolor de amar Quédate, apodérate Toma este ser, mi amor Todo lo que yo pretendo es saber nada más de ti Que no existe nadie solo tú y yo Todo lo que yo pretendo es saber que estoy en ti Que no hay motivo algún que me pueda separar de ti Todo lo que yo pretendo es saber nada más de ti Que no existe nadie solo tú y yo Todo lo que yo pretendo es saber nada más de ti Que no existe nadie solo tú y yo Todo lo que yo pretendo es saber nada más de ti Que no existe nadie solo tú y yo Todo lo que yo pretendo es saber nada más de ti Gracias por ver el video Gracias.